Soy el coronel Cipriano Peña Chivatá, oficial docente e investigador del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra. Desde el año 2014 hemos venido hablando a nivel académico dentro del ambiente, no sólo de la escuela, sino la relación que tenemos con otros centros de academia y a nivel hemiférico, con algunos institutos como los nuestros, en donde hay un tema muy puntual, muy interesante, que es los escenarios de posible conflicto en el Caribe para Colombia. Con cargo a ese tema hicimos un trabajo de investigación con los alumnos y obviamente con el Departamento de Estrategia y Asesoría de Carácter Externo, en donde tocamos muy puntualmente algunos aspectos que son muy importantes no sólo para la seguridad y defensa nacional, sino para el ambiente académico y la problemática que vive el mundo de regiones como el Caribe para el caso nuestro. El libro Escenarios de Conflicto para Colombia en el Mar Caribe es una publicación que tiene un trabajo desde el 2014 hasta el 2016 en que se logró esta publicación. Es un documento que tiene conceptos de relaciones internacionales, de política exterior, de seguridad y defensa, y que dentro del ambiente y el conocimiento y experticia de los oficiales es fundamental para su formación profesional. También es importante para la actividad académica normal dentro de todos los institutos y docentes del mundo, porque toma como relación algunos escenarios como el caso de Europa, el Mediterráneo, como el caso obviamente de alguna incidencia que ha tenido el tema de la seguridad y defensa nacional y cómo eso afecta o compromete la seguridad y defensa nacional para el caso nuestro desde el punto de vista militar y desde el punto de vista del interés nacional y desde el punto de vista obviamente político que tiene el país sobre el Caribe.